El mundo de los iglesias tiene que brindar, por la pancilla en el camino a mirar, teníamos a ganar. Permaneciendo sentados, ahora serán los testigos de la renovación de las promesas de los sacerdotes que las pronunciaron en día de su ordenación y que son la expresión pública de surgir el edad de Cristo a la Iglesia y a las comunidades que les han sido confiadas. Solo ellos se encontrarán de pie y el dar la pregunta responderá a la iglesia si quiero. Queridos hijos, la Santa Iglesia conmemora la primera Eucaristía en la cual Cristo, nuestro Señor, comunicó sus sacerdotes, los apóstoles y a nosotros. ¿Quieren renovar ante su obispo y el Santo Pueblo de Dios las promesas sacerdotales que un día formularon? Sí, quiero. ¿Quieren unirse y conformarse más estrechamente al Señor Jesús, renunciando a ustedes mismos y cumpliendo los sagrados deberes que movidos por el amor de Cristo para servicio de su Iglesia asumieron con al día el día de su ordenación sacerdotal? Sí, quiero. ¿Quieren ser fieles administradores de los ministerios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente el sagrado deber de enseñar, siguiendo a Cristo, cabeza y pantón, movidos no por la codicia que lo tiene en este reino, sino solo por el amor de las almas? Sí, quiero. El Padre Obispo pide ahora que todos nosotros, pueblos a sacerdotal a Dios, oremos por nuestros ministerios, lo vamos a hacer poniéndonos de fiel y recogiendo a la resurrección, cantando. Y ustedes, amadísimos hijos, recen por sus premios, que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones, de manera que haciendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los conduca hasta Él en la fuente de la salvación. Cristo, oye, Dios, Cristo, escúchanos. Recen también por mí, para que sea fiel a la misión apostólica, que sin merecer lo que fue encomendada, y pueda reflejar entre ustedes una imagen más viva y perfecta de Cristo, sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Cristo, oye, Dios, Cristo, escúchanos. El Señor nos proteja con su amor y nos conduzca a todos, pastores y ovejas, pueblo de Dios, a la vida eterna. Amén. 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 para el oleo de la misericordia. Aceite para el Santo Clima. Nuestro Obispo bendice ahora el aceite destinado a los dolores de los enfermos, que servirá para dar salud al cuerpo y al alma, y permitirá a los que sufren sobre ese marco en fortaleza sus dolores, uniéndolos a Cristo. Escucha con bondad la oración que brota de la fe. Envía desde el cielo tu Espíritu Santo paráclito sobre este aceite. Tú que has hecho que él fuera producido por los vegetales para que restauraran los cuerpos, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuando sean rugidos con él, sientan en su cuerpo y en su alma tu divina protección, y así se vean liberados de la aflicción y de todas las enfermedades y sufrimientos. Señor, que este aceite sea santificado en beneficio nuestro, por medio de tu bendición, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nuestro Obispo bendice el aceite para el orio de los catecúmenos, con el cual se unirán a los que se preparan para el bautismo, para conformarnos y fortalecerlos como hijos de Dios. Señor, tú eres la fuerza y el refugio de tu pueblo, y has hecho del aceite un signo de tu poder. Bendice este aceite y concede fortaleza a los catecúmenos que serán rugidos con él, que al recibir la sabiduría y la gracia divina, comprendan plenamente el Evangelio de Jesucristo, y se esfuercen en el cumplimiento de sus deberes cristianos, de manera que merezcan conocer tus hijos adoptivos, y se alegren de haber renacido y vivir en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora se prepara y consagra el Santo Prisma, mezcla de aceite y perfume, con el cual somos surgidos en nuestro bautismo y confirmación, en la ordenación de los sacerdotes y obispos, haciéndonos partícipes de la dignidad real, sacerdotal y profética de Cristo. El Obispo mezcla perfume de nardo puro con el aceite y prepara el Crisma en silencio. Queridos hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este aceite perfumado, para que quienes sean ungidos exteriormente con Él, lo sea también en su interior y sean dignos de la redención divina. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe con bondades de homenaje que gozosamente, por mi voz, te tributa la Iglesia. Al crear la tierra estableciste que produjera árboles frutales, e hiciste nacer entre ellos en olivo, que nos brinda su generoso aceite con el que hemos preparado este santo grito. Ya en tiempos antiguos, David, previendo con espíritu profético los sacramentos, que tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a abogir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas glorificaron el pecado de la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su plenitud después que el agua bautismal lava los pecados. El óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Además, Señor, tú ordenaste a Moisés, un servidor que después de purificar con agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este aceite. Pero su mayor grandeza fue alcanzada cuando tu hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el cordón, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que él era tu hijo al amado en quien tenías puesto tu predilección. De esa manera corroboraste lo vaticinado por el profeta Daniel que ya hablaba de Cristo cuando proclamó El Señor o tu Dios te ha fugido con aceite de alegría más que todos los hombres. Todos los sacerdotes ahora extienden su mano. Por eso, Señor y Padre nuestro, te rogamos que santifiques este aceite fruto de tu creación y que, con la cooperación de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre, le vino el teóleo, el nombre de Crisma, le infunda por medio de tu bendición la fuerza del Espíritu Santo con la que ungiste a los espirituales, a los espirituales y a los mártires. Que este Crisma sea un signo de salvación y de vida para todos aquellos que serán espiritualmente renovados en las aguas de tu Ortiz. Que al ungirlos con la santidad y al desaparecer la impureza con que nacieron, se conviertan en templos de tu divina gracia y te agraden con la fragancia de sus vidas inocentes. Que, de acuerdo con el orden sacramental que tú estableciste, sean revestidos de un don incorruptible al infundirles la dignidad real, sacerdotal y profética. Que este aceite sea Crisma de salvación para cuando santa renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, haciendo los partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. ¡Gracias!